En Nuevo México, arrestaron a un hombre que se hacía pasar por agente del alguacil del condado Bernalillo en su perfil del sitio de citas Tinder. Rico Trejan Dukes, de 26 años, publicó varias fotos en las que vestía un uniforme de esa fuerza del orden e incluso en una de las imágenes portaba un arma cargada. Según la policía, Dukes, que tiene un historial criminal, enfrenta cargos por hacerse pasar por un funcionario público y el uso no autorizado de un uniforme o placa y también una muestra de que no se puede creer todo lo que se ve en las redes sociales.